¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, y bueno ya estamos de regreso en Monster Legends Venimos a hacer una review que ya tenía rato queriendo hacer, solamente que por problemas X, Y o Z no había podido subirlas De hecho, en los últimos días me había quedado sin comida, así que me puse a cosechar un poquito, no me gasté tanto Me parece que me he gastado unos 400 o 500 mil de oro Necesitaba comida para subir a Demis y para subir a un UC, prácticamente ya lo logré También no quería gastar mucho porque sé que probablemente después de la isla ochentas Va a venir el reto de 72 horas, en el cual saben ustedes, necesitamos bastante, bastante oro Así que, pues bueno, vamos ahorita a hacer la review de esta amiguita La verdad yo tenía, como digo, muchísimas ganas ya de traerla ahorita Bueno, en el proceso ya la tenía nivel 15, de hecho ya le puse hasta runas y todo Ahorita vamos a subirla a nivel 130, vamos a ver qué ataques exactamente le vamos a dejar Así que, vamos a ver aquí, ahorita por el momento tengo estos 4 ataques Que son los que nos han dado en nivel 7, nivel 10 y nivel 15 Quitamos el ataque físico, tenemos el primero que es Sorpresa Indeseada Que provoca bastante daño de luz, tiene 50% de probabilidades de confundir al enemigo Después tenemos Bofetada Zombie, provoca poco daño de luz Disfraz Doloroso, aplica un efecto negativo aleatorio al azar, al objetivo Y Lealtad Feroz, que es un ataque con ceguera al 50% Ando pensando que tal vez fue una mala idea grabar ahora que está lloviendo Pero bueno, vamos a ver Espero que en el video no salga tan distorsionado y toda la cosa El especial está bastante bueno, aplica 3 efectos negativos aleatorios al enemigo Bastante bien, los efectos aleatorios pues pueden ser, como saben ustedes Confusión, ceguera, congelación, aturdimiento, posesión Bueno, todos los efectos prácticamente que hay en el juego Dando a excepciones como la posesión de doble turno Así que bueno, vamos a darle de comer a nuestra Demis Vamos a alimentarla ahorita a nivel 20, vamos a ver que ataque nos dan Vamos a tener luz drenante Este es uno de los ataques que me estaba gustando Aunque a final de cuantos no lo voy a dejar Es un buen ataque Vamos a ver, dice Roba el 15% de la vida a todos los objetivos Puede otorgar regeneración a todos los aliados, necesita recuperación Como saben la regeneración de vida es bastante, bastante jodida a la hora de la hora Así que viene bastante bien la regeneración Pero bueno, ya veremos ahorita los ataques que voy a dejar Estuve preguntando bastante con varios amigos Porque la verdad yo no me decidía totalmente a qué ataques debía dejar en esta Demis Tuve que estar preguntando bastante Y bueno, por ahí me resolvieron la duda Aunque al 100% no estoy satisfecho dirían por ahí Así que bueno, vamos a quitar ahorita Lealtad Feroz Aquí tenemos un ataque nuevo de ceguera Que se llama Placaje Brillante Provoca bastante daño especial Puede cegar al enemigo Deja ceguera Es con 0 turnos de cooldown Así que está bastante bien Hace 45 de daño Ahorita vamos a ver qué tanto es ese daño que hace Así que bueno, vamos a ver aquí Tenemos nivel 30 Vamos a tener ahora Celebración Infinita Celebración Infinita Provoca poco daño de luz a todos los enemigos Elimina todos los efectos de estado positivos de los objetivos Necesita recuperación Esto es decir que quita todos los efectos de estado positivo sobre el enemigo Así que está bastante bien Podemos tener enfrente un Valgar que haya puesto el escudo de luz Con este ataque se lo podemos quitar Podemos tener también un Ingvar que se haya dado en Valentonar Se le podemos quitar la regeneración de vida y de energía Así que está bastante bien Vamos a darle aquí un poquito más de comida a nuestra Demis Vamos a tener nivel 35 Tenemos la luz que corrompe Provoca bastante daño especial Elimina los efectos de estado positivo de los objetivos Aplica doble efecto negativo aleatorio al objetivo Necesita recuperación Vamos a quitar por ahora luz drenante Que era el... Que era el ataque de regeneración de vida Ese ataque lo vamos a dejar Este ataque es de 45 con dos efectos negativos para un enemigo Vamos a ver que más tenemos Tenemos... Bueno este es el ataque en sí que vale la pena en Demis Otorga un turno extra al aliado Otorga el doble daño a un aliado Durante dos turnos Necesita recuperación Vamos a quitar fuerzas del... Perdón sorpresa indecisa Vamos a dejar este Este ataque le da un turno extra Y doble daño a un atacante Está bastante bien Si tenemos alguno con bastante fuerza Dándole esto del doble daño y el turno extra Es prácticamente que haga pedazos al otro... Al enemigo Así que bueno Aquí nos está quedando me parece que ya tan solo un ataque por poner Que sería este La luz interior Elimina todos los efectos de estado negativos Otorga potenciador de daño a todos los monstruos aliados Necesita recuperación Tenemos el que provoca bastante daño de luz a todos los enemigos Tenemos ya el de fuerza del más allá Tenemos el placaje Y tenemos este otro Estoy teniendo aquí dudas en cual poner Elimina todos los efectos de estado positivo Si tenemos la luz interior Bueno permítanme un segundo Que no recuerdo exactamente cuáles eran los ataques que iba a dejar Así que déjenme un segundito Y ya volvemos Bueno chicos ya estamos de regreso Estoy pensando la verdad en no dejar este de los efectos positivos ¿Por qué? Tenemos la luz que corrompe Que este ataque quita efectos positivos Aunque termina siendo solamente a un enemigo Así que... El otro era grupal Así que bueno A fin de cuentas No voy a terminar dejando esto Vamos a dejar este El de luz drenante Que regenera vida Está bastante bonito la verdad Tenemos también este otro Que elimina los estados de... Los efectos de estado negativo Si otorga precisión de daño Es bastante bueno La regeneración yo siento que puede ser más jodida Así que la voy a dejar así Por el momento Se va a quedar así No digo que sea definitivo Aunque para este video va a ser así Voy a ir probando ¿Cómo me va en las siguientes guerras? Si veo que de esta manera no me funciona Pues simple y sencillamente Le metería algún otro ataque Como dije Tenemos el que quita los efectos positivos Que como digo Ese puede ser muy bueno Para ir contra un Valgar O contra un Ningbar Así como tenemos también el otro Que... Tenemos también el otro Que era este De potenciador de daño Que quita los efectos negativos En caso de que nos llegue a tirar un Ningbar Una ceguera Una confusión grupal Podríamos quitárnoslo con ese ataque Así que está bastante bueno Prácticamente pues De los ataques de Demis La verdad que sí cuesta bastante Cuesta bastante decidir Cuáles son los ataques buenos Porque tiene varios Que son bastante Bastante Útiles a la hora de la guerra Así que hay que decidir bastante bien Aquí ya la tenemos a nivel 100 Vamos a ver sus stats En todo caso Tenemos aquí en Info Vamos a darle acá en Equipar Porque ya le puse las runas Así que bueno Tenemos aquí Que en Fuerza tiene 3.300 En Vida tiene 28.650 La fuerza eso sí es baja La fuerza es bajita La vida es media De 28.652 Y la velocidad es bastante buena 3.465 Tomando en cuenta Que tal vez Las que están muy por arriba De Demis Sería Kasia Que tiene 3.630 Y también está Lau Lau Que tiene 3.553 Me parece que era de velocidad Después de esta Pues diría que está bastante bien Demis Le gana en velocidad A lo que es este Monkey Aquí le gana Valgar Le gana Invar Le gana Invar Pet Prácticamente digamos A los que la mayoría puede tener Pues le gana en velocidad Nuestra amiguita Así que está bastante bien Vamos a subirlo ahorita Ya aquí a nivel 105 Vamos a ver que Que ataques nos dan Y que tanto suben sus stats Aquí vamos a ver Tenemos que ya en Fuerza Subió a 3.139 En vida ya subió Un total de 31.000 puntos Y en velocidad Subió hasta 3.622 Bastante mejor su velocidad Vamos a ver ahorita Cuanto sube nivel 110 Tenemos la luz interior de nuevo Bueno como digo ya Después veré si cambio Algunos ataques más Tenemos que ya en Fuerza Subió a 3.276 La vida ya es de 34.637 Y la velocidad De 3.780 Bastante buena su velocidad Vamos a seguirla subiendo Vamos esta vez A lo que sería Digamos llevarla al rango 3 Que es a nivel 115 Tiene 3.937 de velocidad 37.000 de vida Y 3.412 de fuerza Yo diría que está bastante bien Al menos en la velocidad Y en la vida Vamos a tener yo creo que Un total como de unas 48.000, 49.000 puntos Ya llegando a nivel 120 Ahora ya está Digamos a lo que es En rango 4 Nivel 120 Así que tenemos Que tiene 3.549 de fuerza 41.191 de vida Y 4.095 de velocidad Vamos a hacer ya lo último Vamos a subirla a nivel 130 Bueno vamos a ver ahorita Aquí en nivel 125 Que tanto tiene Para los que a veces Se quedan 5 midas Saben Vamos a ver aquí En fuerza tiene 3.685 En vida tiene 44.683 Y en velocidad 4.252 Como dije en vida Más o menos Vamos a tener unos 48 Me parece a mi Unos 48.000 puntos de vida Tenemos la luz interior Vamos a quitarla Y vamos a ver que si Exactamente Tenemos 3.822 de fuerza 48.000 La tina la fuerza A la vida ojo 48.316 de vida Y 4.410 de velocidad Así que bueno Vamos a probar a Demise En pvp No tengo pvp En serio no tengo pvp Acabo de ser Me parece que si Tontería mía Bueno vamos a tener que adelantar Con unas cuantas gemitas Vamos a quitar aquí a Tetis Y justamente tengo a Sanara Con 2 de fuerza Por una guerra que Tuvimos apenas con TMF Que no me fue muy bien Ya verán después En los próximos días Esas batallitas Grabé solamente 2 Y justamente fueron las 2 Que me fueron asquerosamente mal Así que bueno Ya se las mostraré después Vamos a darle por aquí Mientras Bueno vamos a adelantar Con unas gemitas Vamos a buscar aquí oponente Vamos a ver que podemos hacer Yo tengo una idea De dejar a Demise en pvp Aunque prácticamente Me va a funcionar Mientras ocupe su ataque Con turno extra De otra manera No creo que sirva tanto Utiliza sus otros ataques De regeneración de vida O etc Siento que no va a funcionar tanto Aquí se me ha trabado Bueno ya se destrabó Vamos a buscar aquí Entonces un enemigo Vamos a ver que También nos puede ir en esto Vamos a ver la velocidad de Demise Es de 11158.4 grupales No tengo idea De si aún está activo Mi templo Ahorita voy a ver eso Vamos ahorita Por lo mientras A buscar a un enemigo Tenemos una Demise Nivel 100 Me parece que no tengo ataques Para vengarme No Todos tienen escudo Bueno vamos a ver de una vez Si tenemos el escudo El templo activado No ya no está activado Está desactivado Desde hace como unas 3 horas Así que bueno Vamos a Seguir con nuestra búsqueda Vamos a encontrar un buen equipo Que veamos que tenga Buena 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 Vamos a encontrar este Tenemos Vamos a atacarlo directamente Tenemos más velocidad Él tiene 10494 Tiene solamente 3 grupales Nosotros tenemos 4 grupales Así que bueno Tenemos fuerzas del más allá Que es el que vamos a ocupar ahorita Que es el que otorga el turno extra La luz que corrompe Luz drenante Y el placaje Como ven La ceguera Este ataque de ceguera De 45 de potencia Hace 9000 puntos de daño El otro que quita 15% Hace 3000 puntos de daño Mata a ese UC Pero no nos conviene Nos da regeneración Pero el voltaque nos violaría Y tenemos la luz que corrompe Que quita efectos negativos Que este quizás lo utilizamos después Pero bueno Vamos a darle aquí Vamos con fuerzas del más allá Darle su turno extra Y su doble daño A Sanara Ahí lo tenemos Vamos a ver Que podemos hacer aquí Bueno Prácticamente Como ven Si da el ataque Ojo Ojo Si no me llega a dar el ataque Sobre voltaic Que hace rato me pasó Haciendo pvp Hice el grupal de Sanara Y no le dio justamente a voltaic Y me terminaron jodiendo Vamos a ver aquí Fuerza anagrama 62000 puntos de daño Prácticamente de un ataque Nos deshacemos de todo El team enemigo Esto de la verdad De Sanara Está bastante pesado El ataque Que da doble daño Y si tenemos un atacante Con unas dos runas de fuerza La verdad que hace muchísimo Muchísimo daño Vamos a comprar un ataque más Vamos a hacer como siempre Un total de tres ataques Vamos a buscar aquí Otro enemigo Esta vez vamos a utilizar El ataque de ceguera O el que aplica Dos efectos negativos Cualquiera de los dos Vamos a tratar de que Pues la batalla Sea un poco distinta Bueno eso sí También creo que Vendría bien aquí Cambiar a Sanara Y vamos a meter directamente A ¿Quién podemos poner? Vamos a meter A nuestro Ingvar A nuestro Ingvar A nuestro Alces Vamos a meter a Alcesito Vamos a ver Que podemos hacer aquí Vamos a buscar un enemigo Bueno la cosa es que También aparece un enemigo Porque últimamente Les digo Me ha tardado A bien A bien Vamos a ir aquí Vamos a darle Combate de monstruos Tenemos el primer turno Y el tercero Así que vamos a ir primero Con la luz que corrompe Vamos a dejar Efectos negativos Sobre el enemigo Uy justamente reiniciado Si utiliza devoradores Sería bastante bueno Bueno Monstro marino helado Y aparte de todo No congeló un carajo Bueno Vamos a ir con qué Podemos ir con confusión Envenenamiento Impacto de arco Impacto de arco No creo que sea buena idea Porque no haría un carajo Así que vamos a ir Con flecha aturdidora Vamos a dejarle confusión A ese Metal Hate Y esperemos Que su ataque No nos termine dando A nosotros Vamos a ver Qué nos hace Probablemente Shooting for Bien La confusión ha hecho Que no dé Así que vamos a ir Un turno más Vamos a ver Tenemos luz drenante Que nos puede otorgar Regeneración de vida Aunque ahorita no la necesitamos Podemos darle de hecho El turno Y la fuerza Esta vez a la ballena Para que haga bastante daño En sus turnos venideros Aparte de como saben Ahorita como ven Iba su turno Le dio un turno extra Y si combinamos esto Con los turnos extras De la ballena Vean nada más La locura que podemos hacer Vamos aquí Congelación Gracias Vamos otra vez Congelación Gracias Y vamos a recuperar energía Y ahorita van a ver Recuperamos energía Volvemos a tener la presa Que se convierte en cazador Volvemos a tener la presa Que se convierte en cazador Y bueno Tenemos para atacar Otra vez tres veces Ahí estamos dos Recuperamos energía Vamos a meter de nuevo Me parece que lo mejor Sería meter el golpe de superficie Para hacer un poquito de daño Pero como ven Prácticamente tuvimos Siete turnos Con la ballena Así que bastante bien Viento ártico Vamos a ver si nos da el ataque Y justamente también La congelación Bueno Al menos aquí tenemos Con medio jodiditos Estos amigos Ahí está Y bueno El próximo turno Me parece que Demis Ya se puede deshacer De Tetis O si no Le dejamos simplemente El tema del noqueo Perdón La ceguera Como ven Si nos deshacemos de ella Ahí estamos Fuera Tetis Y bueno Tenemos el turno con alces Vamos a ir aquí Vamos a dejar de nuevo Flecha aturdidora Ahora si nos deshacemos ya De Metal Hate Y con Demis Vamos a dejarle ceguera Vamos a dejarle ceguera Ya tiene confusión Sería 75% menos Probabilidades de que nos deje algo Y vamos a tratar De probar el de doble Efecto negativo A ver que tal nos va Viento ártico Falla 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 Gracias Gracias Vamos aquí Recuperamos energía Recuperamos energía Por 2 Recuperamos energía Por 3 Y bueno Vamos a ir aquí Tenemos la luz Que corrompe Como dije Quiero utilizar este A ver que efectos negativos Deja Turno Noqueado Y quemadora Bastante bueno Tenemos victoria Una vez más Así que bueno Demis La verdad que me gusta A mi bastante Quería ver que también Podía funcionar Demis en PvP Y la verdad que no me está decepcionando Diría yo que hasta para batallas rápidas Puedo utilizar a Demis Con esa nara Con 2 de fuerza Y bye bye Así que bueno Vamos a darle una última batalla Vamos a ver que tal nos va Cambiamos de nuevo de monster Atacante Vamos a quitar a nuestro A nuestro alcecito Vamos a ver a quien metemos ahora Vamos a meterte a ti Vamos a meter a nuestro General Nishant A ver Ajá Gracias Vamos a darle Buscando enemigo Bueno Vamos a ver que encontramos aquí Evil God Marcos Shark Bueno Tenemos que buscar un buen rival Diría yo Nightmare Marv God Vamos a ver si encontramos Por ahí a un A uno más o menos Como los dos rivales Que tuvimos anteriormente Que fueron dos Que tenían nivel 130 Aunque me quedó al final Un poquito de dudas Ahorita que terminé la batalla Cuando maté a Tetis Porque no le vi el brillo Así que me parece Que me metí con una Tetis 120 Me guié Porque vi al Metalhead De nivel 130 Así que Perdonen por ahí Pero me parece que sí Tuvimos el combate Con Tetis 120 Ahorita ya Cuando termine el video Pues veré todo eso Pero La verdad que ahí Si me he confundido un poquito Vamos a ver si encontramos Como dije A un buen rival Porque me está dando Que no voy a encontrar Un carajo Y ahí me lejada Xavier Ok Ok Creo que vamos a tener Que hacer un pequeño corte Chicos Porque no me sale nadie Y creo que sería Lo mejor y más indicado Así que Permítanme un segundo Vamos a hacer aquí Un corte más Disculpen Tanto corte Vamos a hacer un cortecito más Y ya volvemos Ahorita que tengamos A un buen rival Enfrente Bueno chicos Ya encontramos un buen rival Como ven tenemos aquí A Kahir Das Tiene a Voltaic 130 Tiene a Ledovic 120 Y a Teti 130 Así que bueno Prácticamente Tiene el 4 Grupales X Yo tengo 3 grupales X Y una grupal 9 Pero el tema de que Nuestra Demi Sea más veloz En su velocidad base Es lo que hace que Ahorita le estamos ganando En velocidad Como ven tenemos 11.119 Con la runa 9 Y él tiene 11.016 Le ganamos por 100 puntos Hasta eso Así que bueno Vamos a ir aquí Con fuerzas del más allá Vamos a darle el doble daño A Nishant Nos vamos a ir a deshacer Directamente de ese Voltaic Que la verdad No me da Muy buena espina Que digamos Vamos a ir con Cortes Tormentosos Vamos a deshacernos de él Ahí estamos 63.000 puntos de vida Con tan solo Un arrojo y doble daño Bueno Deboradores de energía Esto si me lo Me olía que me iba a tragar El devoradores de energía Así que bueno Vamos a recargar aquí Energía con Ishan Y con Demis También vamos a tener Que recargar con la ballena Ahí estamos Vamos a recargar Y vamos a ver Que nos hace esto Amiguito Arremetida masiva Se va a ir contra Nuestra ballenita Bueno Hacen sufrir un poquito La ballenita Vamos a ir con Supremacía oscura Tenemos también Llamas infernales Y tenemos Forma tenebrosa Vamos a ir con Supremacía oscura Vamos a matar ya Ledovesch Ahí estamos Aparte dejaba Sombras debilitantes Que le dejaba El daño crítico Pero bueno No era tanto Ahorita necesario Así que vamos a ir Ahorita con La luz que corrompe Vamos a ver Que le podemos hacer La luz que corrompe Doble efecto negativo Fuga de energía Y Noqueo Que buena suerte Y vaya Vamos aquí Recargamos con Demis Recargamos con Nuestro amiguito Y ahorita el turno De Tetis Pues no va a venir Porque Uy Pensé que le quitaba Más energía El goto de energía No me acuerdo Que quite solamente 20% de la energía Pero bueno No creo que si Creo que si quitaba No recuerdo que quitaba 28 puntos de energía No 20 Bueno Bueno en fin Ya está Ya está Ah este Alguien que me explique Si está nerfeado Ya el ataque Porque recuerdo Que el goto de energía Dejaba El goto de 20% Este ha dejado 15% A menos de que así sea El ataque de Demis Así que bueno Vamos a seguir Luz drenante Vamos a ir aquí Según esto Absorbe 15% Ahí estamos 15% de la vida Del enemigo Para ella Y da regeneración De vida Así que bueno Vamos a ir aquí Vamos a meternos Forma tenebrosa Tenemos regeneración Tenemos potenciador Tenemos precisión Ojo que esto Si ya es una locura Y tenemos el especial Vaya Esto es lo que quería ver De Demis Tenemos el especial Que aplica Triple efecto negativo Así que vamos a ver 25% menos de daño Tenemos confusión Y el otro El otro efecto negativo Falló Por la dureza de Tetis Así que bueno Por el momento No se va a hacer nada Vamos a ir aquí Con un golpe De super bici Creo que pudimos Haber hecho el de turno extra También para recuperar Un poco más de vida Pero bueno Ya no lo veo tan necesario Vamos a terminar Ya aquí un poquito Los ataques Tenemos aquí La forma tenebrosa Vamos a recuperar energía Y me parece que ya Tenemos recuperado Con Demis El ataque que daba Turno extra ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, gracias Vamos a ir aquí Le vamos a dar Le vamos a dar El doble daño Y el turno extra A Nishan Porque quiero ver Hecha pedazos a Tetis Así que bueno Vamos a ver Vamos a darle a Tetis Ahí está la regeneración De vida 100% de daño Parece que el emulador Se me acaba de poner Excesivamente lento Así que bueno Lo bueno es que ya estamos En la última batalla Vamos a ir con cortes tormentosos Y como ven Tenemos el internet Súper lento Tanto que Bueno 95 mil puntos de daño Nada mal Nada, nada mal Tenemos victoria Tenemos nuestra tercera victoria Con la review de Demis Así que bueno chicos Esto es prácticamente Lo que les quería mostrar De esta De esta chica De Monster Legends Que la verdad Está bastante bien Sus ataques sirven muchísimo Vamos a quitar esta porquería Porque no quiero tragarme Aquí media hora Esperando a que esto A que esto vaya bien Así que bueno Vamos a poner aquí a Draza Voy a dejar esto de defensa Vamos a ver que tal los defiende Así que bueno Parece que la internet Aparte de todo Se acaba de ir Muchísimas gracias Parece que Ah, se había ido la luz Vaya, vaya Bueno Vamos a terminar Ya aquí este video chicos Espero que les haya gustado Tenemos ya nuestra Demis En nivel 130 Ya tenemos bastante mejor Nuestro perfil De Monster Legends La verdad que La verdad que si hoy en día Ya tengo un poquito mejor El perfil Creo que ya Más o menos Va quedando algunos Elementos resueltos Vamos a darle aquí Vamos a ir a mi perfil Ah, es verdad No tengo internet No voy a cargar Bueno Tengo que esperar prácticamente A que cargue Pero En fin También quería mostrarles Ya tengo listo A mi Voltaic Ya tengo a mi Voltaic A nivel 130 Me parece que estaba Por acá Por aquí Por acá No, por acá No, tampoco Aquí Acá Acá No, está Ok ¿Está aquí? Sí, aquí está Aquí ya tenemos a mi Voltaic A nivel 130 también Le tuve que cambiar runas En una guerra anterior Aunque después De tanto cambio Terminó quedando otra vez Tricolor Así que bueno Tenemos aquí Nuestros ataques Esto es prácticamente Ya los conocen ustedes Así que bueno De Voltaic Ya no quise hacer realmente Review Porque no le veía un caso Ya hay como 50 mil reviews De Voltaic A nivel 130 Así que Sinceramente No tenía ganas De hacerla Aunque si ustedes Me dicen que Quieren que haga La review De este Voltaic A nivel 130 Pues vengo a hacer Una mini review De él Venimos a hacer Algunos ataques Incluso puede poner A Demis A que haga un Para ajuste Con Voltaic Así que bueno Ya esto es prácticamente Todo chicos Nos vemos en una próxima Ocasión Cuídense mucho Y hasta la próxima Hasta luego Chau Chau